El mejor a nivel superior 1, 2, 3 2, 1 Somos personas luchadoras, personas que queremos salir adelante, que miramos al frente y pisamos fuerte en cada movimiento. Somos guerreros, solo retrocedemos para impulsarnos más alto. Y si caemos, debemos respirar hondo y volver a continuar. Porque nos hemos planteado un objetivo y tenemos que cumplirlo con esfuerzo, con disciplina y dedicación. Sin mirar atrás, con el corazón en la mano y la mirada hacia el cielo, con la moral en alto, hasta llegar al final. Porque si quieres pertenecer a la gloriosa Policía Nacional del Perú, debes prepararte en la mejor academia prepolicial. Marco Nole, Prepol Marco Nole, Prepol